Saluda a tu nariz. Senador. Muy bien. No te voy a contestar. No, nada, nada, senador, ¿por qué? En equidad de género. La humanidad necesita es menos. Ajá. Ándale, mire, ya se enojaron. Ya se enojaron, ay. Están atentando los barrios aquí, eh. Pero ya aventaron, mirá. Eso, eso, mira. Ya aventaron. A ver. Sí. Yo nomás les pregunté. Hablan de equidad de género. Me costaron a nosotros los nietos un día. Allá me rodearon aquí, ya se enojaron aquí. Senador, mire. Toda esta gente aquí. Ya. No aviente ya, no aviente. No aviente. Ya tiene, ya dijo el senador que no va a responder, ¿verdad? Habló de equidad de género. Cuando fueron capaces de secuestrar a sus propios nietos, ¿verdad? Es el gobierno humanista que van a, que van a tener. Es el gobierno humanista que van a tener cuando secuestraron a sus propios nietos. Ellos. Hablan de equidad de género. Ya aventaron a los barudas. Ya me echaron aquí a los barudas. Mire. Ya lo escuchó este, el propio senador, que no va a responder, dice. Es el gobernador que vamos a, que vamos a tener si los ciudadanos votan por él. Es la clase de gobernante que nos, que nos está mandando la cuarta, la cuarta transformación. Es la clase de gobernante que nos está mandando la cuarta transformación. No responden, miren. Rodeado de guardaespaldas aquí. Parecen porros de la guata, estos grandotes. Muchos grandotes. Muchos grandotes. Mire. Ahí está. Ahí lo vio usted en vivo y a todo color. La respuesta del senador, precandidato único a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Guerra, no. No va a responder, la señora María ya se enojó.